¿Qué significa conservar toda esta diversidad biológica que conocemos alrededor de México y alrededor del mundo? Sino también está relacionado con temas de agua, con temas de calidad del aire, con temas de agricultura. Entonces sí es como muy, muy importante este tema de la conservación de la biodiversidad. Contribuir a la biodiversidad y a los ecosistemas también es algo que nos conviene a nosotros como seres humanos. Entonces el sector empresarial pues debemos preocuparnos y ocuparnos por construir positivamente. La alianza más fuerte que tenemos actualmente es la certificación del café que estamos consumiendo en TOPS. Es un café enclavado en la Reserva de la Yusfra de Volcán Tacana en el Socolús, en Chiapas, para que se garantice que el café que consumimos en TOPS y a través de toda la cadena de valor tiene impactos positivos en la economía, en las personas y en los ecosistemas que tienen, en las comunidades donde operan. Entonces obtener el certificado de la certificación de Rainforest es como un aval de que las acciones que estamos haciendo pues construyen de manera efectiva la sostenibilidad. Esta intervención está súper, súper padre pues porque no sólo se trata de trabajar en el cambio de las prácticas de uso del suelo de los productores de café y de cacao y hacer esa transición de prácticas agrícolas tradicionales, prácticas agrícolas sustentables, sino que todo esto va acompañado también de un tema de restauración de los paisajes. Y eso está bien, es como el valor agregado que tiene este proyecto, porque si bien es importante trabajar en la transformación de las prácticas agrícolas con los pequeños productores, pero también creo que hay como que redondear las cosas. Hicimos este trabajo de restauración de paisajes en esta zona en donde estamos trabajando con estos, principalmente con los cafeticultores en el estado de Chiapas, no sólo son estas actividades de transformación de las cadenas de producción, sino es como también incidimos en temas de restauración ecológica, restauración productiva, que a final de cuentas se ligan a un tema de conservación de la biodiversidad. Entonces, una de las metas principales era trabajar con al menos mil productores de café y cacao en estas zonas de Chiapas, de Oaxaca, para capacitarlos, desarrollar capacidades empresariales, capacidades técnicas, capacidades humanas, capacidades de organización, para poder ir haciendo esta transición entre la producción agrícola tradicional a la producción sostenible. Para que los consumidores puedan entender qué hay detrás del sello de certificación de Rainforest Alliance y cuál es esa diferencia entre decir, pues me tomo una taza de café que sé que está certificada, a me tomo una taza de café que no sé cuáles son las prácticas bajo las cuales se produjo este café. Pero sí, sí es muy importante también que empresas como nosotros nos sumemos a construir una cadena de valor que cuida el medio ambiente, que cuida a las personas y claramente que tiene un tema también de rentabilidad, conviviendo y balanceando muy bien los tres temas.